Con una solvente victoria, los blancos de la alianza se imponen 3 por 0 esta tarde a los mitológicos del Club Deportivo Dragón que esperarán la última fecha del campeonato para buscar su clasificación. Después del partido, aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Sí, bueno, nunca esperamos este resultado, pero este fútbol son consecuencias a veces del jugador que no entra concentrado, no entra conectado en el juego, pero tenemos un último partido, esperamos ir a hacer un buen juego afuera y los otros equipos también tienen partidos difíciles, es decir, que pienso que no ha terminado todo. Sí, la verdad que no esperábamos que el partido lo fuera así de esa manera, ahora tengo que asumir la responsabilidad de que perdimos, no lo hicimos como hombre adentro de la cancha, creo que llorar aquí afuera está por demás, ahora hay que trabajar para el siguiente partido que es el más difícil que viene. Nos vamos con la victoria, algo que para nosotros vale mucho, sabíamos que no iba a ser nada fácil, pero es un equipo que te complica, como te digo, para mí es uno de los mejores equipos que hay, ahora gracias a Dios contento con la victoria y a festejarlo, pero a trabajar ya en Son Sonata. Algo importante de cara al final del campeonato, en la primera etapa veníamos dando altibajos, yo creo que este es el comienzo de algo bueno por Alianza porque trató de jugar fútbol y jugó, es uno de los partidos que a mí me gustó de Alianza, el manejo de pelotas no nos apuramos. De esta forma se han expresado los integrantes de Alianza y de Club Deportivo Dragón en un partido que deja victoria importante para el equipo capitalino. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. ¡Gracias!